muchachos de youtube ¿como estan? estoy muy bien aqui iniciando el nuevo gameplay el primero de este canal el de jose como se llamaba en 12 ya tuvo un rap de gameplay y pues este es el primer gameplay del canal de nosotros los peluches los peluchitos si? exactamente NOSOTROS asi que vamos a iniciar con este juego llamado cut hat es como ya casi de moda oh no todos están casi completos vamos a ver este que es 140 que valor esta hecho aqui vamos a iniciar aqui en nuevo vamos a hacer un mukmaat porque mukmaat es el mas chito y vamos a iniciar con la historia muchachos directos al rano para que este templo sea tan largo y sea visto rápido saben? eficaz y es una vez un lugar mágico llamado isla tintero en el que vivían los hermanos y llevaban una vida tranquila y se ocupaban bajo la atenta media del anciano tetra un dia los miyachos se dejaron la masina de su casa y a pesar de los pertences de la afina tetra acabaron llegando mal barrio y entrando en el casino del diablo oh vaya bueno en el que se muestran que apostaron se divertían y de repente llega alguien dice ehhh no perdon bueno eh va llegando alguien nuevo el cual se sienta que es el diablo que les utiliza una buena jugada dice si quedan una tirada mas todo el botín de una casina será suyo el diablo pero si pierden me quedan con sus almas juegan realmente este cop hat llegado por la viril amaricia ehhh miren lo que hizo apareció postal pero que salió bien pendejo y el diablo ganó los hermanos suplicaban por su vida por sus almas siiii por favor señora no 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 bueno el chiste de que el diablo respondió mientras extraía sus pergaminos dijo que tal vez lo haya porque tiene una lista de unos editores a ver en marcha gritó el diablo y echaba patadas a los muchachos en educación alguna llegan hasta la media noche Capri y Moco estaban entreguen llamadas a sus codos y llevan tan gratis como que llevan vamos Muff hay un coptale que es que se te encontraran ya es que se te encontraran ya es que se te encontraran ya es que se te encontraran él sabrá que hacer pues que tonto saben yo no apostaría ni el alma ni a nada ay al lío lo que se me tiegan muchachos se que no quieren ser titres del diablo pero si se niegan no quieren imaginar su destino o deben seguir el corriente y no se que mas no se darían una pocion porque es que son los de drogas tendrán armas o vayan a mi escritorio putos ok le vamos a cantar va a ser el tutorial muchachotes ok agacharse perfecto saltar perfecto saltar 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 hui 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 muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a caos y super pum pum somos unos super sayallines sayallines mamadisimos salir salgamos muchachos salgamos no tengamos que sea tan largo y miren como va tan bonito una casa un bosque jajaja bien empecemos caminamos y vamos con esta manzana morrida hola muchachos parece que se metieron en un buen lio eh eh bueno yo antes era igual siempre me estaba metiendo en problemas eh corriendo salgando disparando pero ahora prefiero salir a la facera y ir al cine pero bueno permítanme darles una mano tomen esto oh my god tres monedas por ejemplo que le saco cajina espero que la policía no me venga y me atrope esta mierda vamos a este primer nivel me jugas del bosque vamos a ver que tan difícil se nos hace tengo que informar que eh Diego eh bueno a 12 ya lo hizo ok ya jugó el juego ya se me pasan 200% pero yo no yo soy pandi yo no me lo he pasado pero como he visto jugar y he jugado un poquito cuando él le enseñaba pues un poco miren tal vez muero un par de veces mirad oh mierda ok el tutorial no fue en vano saben el tutorial fue serviblemente servible y toma vamos no toma tanto Unicorn 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 unłą por estas El serial de tu vida Toma, toma ¡Ve a casar! ¡Ve a casar! ¡Ve a casar! Monedas Y alas Está un poco difícil saber la movilidad del juego No es tan... ¡Oh! ¡Tan movida! ¡Ostras! 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 ¡No ganes eso! ¡Es un delito! No vengan mal a jugar, amigos Gracias ¡Listo! ¡Molido! ¡Se han volvido esa máquina fea y tonta! ¡Molete! ¡Ok! 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 ¡Estoy a punto de pasármelo! ¡Estoy a punto de pasármelo! ¡Perfecto! ¡Me lo pasé, amiguitos! A la primera Sin decidir daño ¡Claramente es porque ya había un amigo Entonces, y eso me hace ¡Me hace mucho! ¿Se ven? ¡Me ha ayudado mucho a hacer este ejemplo! ¡A más! ¡Vaya! ¡A más de A de Apeja! ¡Perfecto! Bueno, eh... Nunca ganamos monedas Así que... A vez que ya estás a su tienda A lo que me dijo... ¡No sé! Eh... Vamos a ver ¿Qué compamos? Esto es un grasteador Es como una escopeta Es mucho Y cuando le vamos a compor una escopeta Y... ¡Bomba de uno! ¡No! ¡Bomba de uno! ¡Bomba de uno! ¡Chingue su madre! ¡No! ¡Bomba de uno! Ok, 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 tengo B Ok, estas son las armas Y el super metamorada Amuleto La bomba de humo Turbo invisible, oh, perfecto Muy bien, vamos, sigamos, sigamos, sigamos Y vamos acá Esta zona Pánico, botánico La nariz Muy bien Hicimos esto Una patata, patata, es una apu Ok, ok, ok Ok, listo, detente No es delito, oh no Eres narco, que wey Ok Ok Por favor, te lo voy a pedir una vez más Detente Toma, esto te dije que te detengas Pero no quisiste, no quisiste Hola No No se me pasa porque voy a atacarlo Diablos No veo, no veo Malición Diablos No, acá que me las cebollas, son buenas Las cebollas son buenas, les hacen llorar, perdón Las cebollas son buenas, ¿saben? A lo mejor las cebollas son buenas, ¿saben? A lo mejor las cebollas son buenas, ¿saben? A lo mejor las cebollas son buenas, ¿saben? ¿Por qué no ocupe esto? ¿Sabes? A un barco 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 Uy si me costo mucho, a ver no estoy costoso Ok, ok, entonces voy a comenzar una A menos, bueno, un A menos A de avión, otra vez Bueno, me gusta, me gusta, y dice Soul Conrad, de la familia Grace, eh... The Bill's Office, ok Ok Veamos aquí Copia grande, eh... Treta... En el legamo ¿Qué es un legamo? Bueno No sé que es un legamo Si que vamos a... Oh, una jota Buenos días señor Jota Voy a matarlo Me anuncian que usted tiene un contrato con el diablo Y tiene un contrato con el diablo Es clasante ilegal, ¿sabes? Y como decir que... Hay ese garco y... Se le entregas a la policía, a través de la... ¿Por qué haces un contrato con el diablo, Copa? No, no tiene sentido Pero... Tendré su merecido Pues soy un deudor Soy su... Soy su... Señor El diablo, no Pero... Sí, soy el que reconecta a las almas Oh... A los deudores, ¿sabes? Una apuesta Tienes que pagar... Las deudas Como en la vida grande Como en la vida grande Estos llenos de deudas Eso es a punto de morir Una gota fea ¡Ah! Diablos Dios ¿Por qué sigues viva? ¿Por qué sigues viva? Tanta Debo estar muerta Muerta Como en mi viaja de tanks ¡Muérate! ¡Muérate! No digas Ok, creo que si no lo haces esto, ¿sabes? ¡Ah, huevos! ¡Came,ame! ¡Ja, ja, ja! Bueno, lo logré chavales, lo logré misión cumplida, misión cumplida, ok, dice, no, ok, eso me dice que vamos a ganar un A+, perfecto, un A de, avispa, perfecto, perfecto, acaso aquí leí otra calificación, no lo sé mucho, será algo difícil, un PIDA grande, sobre cuánto, ok, es lo mismo, bueno muchachos, es un verbo fácil, saben, es un verbo fácil, bueno, vamos a dejar hasta aquí, la verdad es que me gusta, me gusta el juego, está chido, pero no sé si ustedes les han gustado, si ustedes quieren que suban más videos como estos, les da mucho gusto subir más sobre este juego, los no les gusta, pues no hay problema, saben, yo puedo aplicar, y subir lo que es los shorts y otro tipo de videos, saben, a mi si me gusta, la verdad es que espero les guste y no sea tanto de su mal agrado, si, si veo que esta serie tiene por lo menos un par de likes, por lo menos unos 3, tal vez subirá la cuarta parte, entonces dije cuarta, la segunda parte, saben, la segunda parte, sería especial, saben, subir a otra parte y verán diferentes eventos, sería divertido, así que bueno, si dejan su like y su apoyo, claramente vamos a subir la segunda parte, y un poco más larga, muy poquito, ok, esto sí está un poco largo, pero voy a encargarme de esas cosas, en la verdad para la próxima les quedo mucho, denle like, suscríbanse, y si les gusta este video y más contenido de esto, olviden comentarlo, no son malos, bueno, nos vemos, bye! ¡Suscríbete!